También ya está accesible el que puedan ustedes bajar la hoja de respuesta del segundo parcial y ya también va a estar programado el espacio en donde después de sustentado el segundo parcial, van a subir ustedes su hoja de respuestas exactamente igual como fue el primer parcial. Ok, y también hay un formato que cuando yo les entrega a ustedes sus calificaciones, cuando estábamos en el periodo presencial, pues cuando se les entregaban calificaciones ustedes firmaban de aceptado. Como no podemos hacerlo actualmente en esta forma, es a través de ese formato que también está ya en la plataforma, en la unidad 10.